Ahora es momento de conocer información del municipio de Pamplona, porque allí la empresa de servicios públicos está avanzando en algunas estrategias para evitar que los usuarios no se queden sin pagar sus obligaciones. Pero le preguntamos a Doli Xiomara Niño a esta hora desde Pamplona, ¿qué tipo de estrategias se están efectuando, Doli? ¿Y cómo amanece Pamplona? Hola Samir, buenos días para usted y para todos los televidentes. Pamplona amanece con los usuarios de la empresa de servicios públicos con el deseo de estar al día de no acumular facturas en esta cuarentena. Pese a las afectaciones que ha generado en la economía, la empresa ha generado una estrategia que ha tenido pues aceptación. En la siguiente nota les contamos de qué se trata. Se han visto largas filas de usuarios para poder pagar la factura del servicio de agua potable, acueducto y alcantarillado. Algunos ciudadanos dicen que la factura del mes de mayo llegó a un bajo costo. Pues esto ya nos dan un papelito que dice que a cotas podemos pagar. Hoy es el último día del mes para pagar. Mientras que otros ciudadanos como Rosalba González manifiesta que la factura llegó con un costo alto. Casi no utilizamos y ahorita nos llegó de 116 mil 800 el mes. O sea que subió más de como 90 mil pesos más. El gerente de la empresa de servicios públicos manifestó que hay una estrategia que consiste en un premio que está acumulado en 3 millones de pesos y que entran a participar solamente los usuarios que estén al día con el pago de la factura. Se generó un incentivo por parte de la empresa siguiendo los buenos ejemplos de otras empresas de servicios públicos nacionales donde se hace un sorteo todas las semanas de 200 mil pesos, 300 mil pesos, 500 mil pesos, el consumo del agua y un millón de pesos todos los viernes a las personas que tienen el recibo de acueducto de alcantarillado al día o hayan hecho un acuerdo de pago con la empresa de servicios públicos. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde el municipio de Pamplona. Dolicio Maraniño para Oriente Noticias. Estamos informando.